¿Te has perdido? ¿Has venido solo con tus padres? Yo he venido solo. Ya. Bueno, veo que ya os conocéis. ¿De qué creo que tienes el pelo? ¿No te gustaste o qué? Estás muy guapa. Oye, ¿tú has tenido novia alguna vez? Sí, más o menos. Y era como tú, ¿no? ¿La insuciada? Lo está poniendo cachondo y lo va a dejar con ganas. Lo está dejando con ganas. ¿Qué chica medianamente normal? ¿Se interesaría por un chico como Daniel? Ángel, tu hijo no es un estúpido. ¿Por qué yo? No sabes nada de mí. Porque me hace sentir normal. ¿Y para qué quieres ser una persona normal? Es que a ver compañía, es tener afecto, es tener algo. Espera, espera, por favor. Te convierto en príncipe. Pero soy un niño. Soy un hombre. Soy un hombre. Supongo que este corazón roto es el resultado de tanto esfuerzo. ¿Y por qué tanto esfuerzo? Si no puedo ser feliz. 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 Gracias.